En temas energéticos, los precios del barril del petróleo revirtieron ayer sus altas tempranas y terminaron con pérdidas de más de un dólar en mínimos no vistos en el mercado desde mayo de 2009. En las primeras horas de la sesión, noticias de más daños en la infraestructura petrolera de Libia impulsaron el repunte temprano de los precios rápidamente contrarrestados por temores a un exceso de oferta que pesaron más que la preocupación por un potencial recorte de la producción en este miembro de la OPEP. El contrato referencial del crudo Brent bajó 1.57 dólares a 57.88 dólares por barril. En cuanto al barril de referencia al WTI de Estados Unidos, este perdió 1.12 dólares a 53.61 dólares por barril, acompañando la tendencia a la baja del Brent. Vale señalar que depósitos del petróleo en el puerto libio de Sider llevan días ardiendo luego de que un cohete impactara a uno de ellos. Esto fue lo que comentaron funcionarios de aquella nación, lo que afecta el precio del crudo en las últimas horas. Ya veremos qué pasará en este tema de los petroprecios. Pues bueno, sabemos que va a cerrar 2015 con un mal año para la industria petrolera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.